¡Suscríbete! Al igual que también un bate y una granada lanzable O sea, está bastante genial, chicos O sea, miren Es que se lanza muy fuerte, miren O sea, está bastante genial Y pues nada, les quiero comentar, chicos De que esto está bastante genial Debido a que ya saben que a la hora de nosotros Activar esta opción de ajustes Y aquí en pack de textura Podemos activar esta opción nueva De Minecraft Pro Edition Que dice Requiere a los jugadores que acepten los packs de texturas Para unirse Básicamente aquí cuando juegas multijugador en un mundo tuyo A la hora de que se meta tu primo o tu hermano Se le va a descargar este mod Se le va a instalar automáticamente Y con eso va a tener este mod O sea, lo va a tener tu amigo a la hora de meterse Y los dos pueden jugar duelos Como pueden ver, chicos Tiene sonidos reales Y pues nada, chicos La verdad está bastante genial Vamos a utilizar los diferentes tipos de armas Tenemos esta espada Que básicamente ya saben que es Golpe cuerpo a cuerpo Y bueno, chicos Vamos a poner el cerdo Vamos a golpearlo ¡Muere, cerdo! Y como pueden ver, chicos De dos golpes Muere el cerdo No sé si tenga en sí Creo que tiene daño Pero no es tan exagerado tampoco Como pueden ver, chicos Está bastante bien Aquí tenemos el bate Tenemos este cuchillito ¡Cuchillito de la muerte! Como pueden ver, chicos Todos matan de dos golpes No sé si hagan muchísimo daño Chío más grande Le pegamos Y como pueden ver, chicos También de dos golpes Muere Tenemos estas Que básicamente es la munición Que ustedes pueden utilizar Para lo que viene siendo Pues básicamente la pistola Que la van a encontrar, chicos Aquí justamente A un lado de los huesitos Que tenemos aquí, chicos Y como les digo, chicos Todas estas cosas Las van a encontrar también En la excepción de armas En creativo, chicos Como pueden ver Aquí tenemos la condición de la pistola Y como les digo La verdad está bastante genial O sea, utilizar esto La verdad está bastante padre Este mod Como pueden ver Tiene sonidos Tiene todo eso Y bueno, chicos Vamos a utilizar la granada Ya se las había enseñado anteriormente Pero la verdad es que Es una de las armas Que más me gustó de este mod Como pueden ver O sea, se puede lanzar Y al igual que su explosión Genera lo que viene siendo Una bola de fuego Y pueden mantenerla pulsada Y va a lanzar un montón de granadas Como pueden ver, chicos La verdad es que está bastante genial Y pues es un arma muy letal realmente Y bueno, chicos Ustedes pueden lanzarla muy lejos Como pueden ver Es que no se termina de ver Vamos a lanzarla ya Como pueden ver, chicos Ahí creo que ya se mira Más o menos Y pues como les digo La verdad es que pueden hacer Bastante destrucción Imagínense Y bueno, chicos Vamos a matar esta beja Madre madafaka Muere madafaka What the fuck Hace una destrucción abrumadora Como pueden ver, chicos A ver Vamos a lanzar Aquí tu madafaka Muere Oh, yeah Como les digo Hace muchísimo daño Pum, 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 pum Perfecto Al vapor Como les digo, chicos Esto hace bastante daño Y bueno, chicos Pasamos con la instalación Para instalar este mod Es muy sencillo Solamente lo que tienen que hacer Es irse a la description de este video Descargarse el mod También les dejaré Los créditos al creador Obviamente Para si lo quieren apoyar Y pues nada, chicos Les dejaré el link Descargan en la descripción Como les había comentado Solamente van Se lo descargan al foro del creador Ya que se lo descarguen, chicos Solamente se les va a descargar Un archivo zip El cual pues van a descomprimir Y pues lo que tienen que hacer, chicos En este mod Y pues nada, chicos Solamente lo que tienen que hacer Ya que se lo hayan descargado Es la carpeta Hunter 1 La tienen que poner en Abitor Pack Bueno, chicos La carpeta que se llama Hunter 2 Solamente la tienen que meter En la carpeta de Resource Pack, chicos Como les digo Es bastante sencillo Es muy fácil de hacer Y como les digo Yo pienso que la mayoría sabe Pero igual me gusta hacer estos tutoriales Para ayudar a la gente que no sabe Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben Apoyar el video con su like Se los agradecería bastante Vamos por una meta de 1500 likes, chicos Y bueno Los quiero mucho Bye, bye Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que se usa Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero